Jóvenes y señoritas que se la pasan juerga tras juerga, reventón tras reventón. Jóvenes que se la pasan de borrachera en borrachera, de prostituta en prostituta. Jóvenes que van de fiesta en fiesta, de alcohol a marihuana, de marihuana a cocaína, de cocaína a heroína y después al crimen y a la violencia. Eso es desperdiciar, eso es malgastar la vida. Jóvenes y señoritas viviendo una vida acelerada, desperdiciando miserablemente el recalo de la vida que Dios les da. Jóvenes y señoritas viviendo una vida. 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 Jóvenes y señoritas viviendo una vida.